Y vamos a otro tema, algo que también preocupa, que tiene que ver con la economía, porque todo indica que los créditos hipotecarios seguirán con tasas de interés muy, pero muy altas y no bajarán en los próximos 10 años. Además, los bancos han advertido que los precios no se van a regular durante el 2022. ¿Cómo hacerle frente a este complejo escenario? Lo conversamos de inmediato con Claudio González, economista y director de inversiones de GH Capital Invest. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte, como siempre. Un gusto saludarte para mí también, Davos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero es preguntar, ¿este escenario económico es real, es de verdad o tiene también mucho de sobre reacción y de incertidumbre? No, tiene mucho de verdad, pero esa verdad está relacionada con las expectativas y la incertidumbre que se ha creado por múltiples motivos. Inflación al alza, tasas de interés al alza, que se han ido concretando a partir de perspectivas que se dijeron hace varios meses atrás. Y hoy día estamos enfrentando un escenario que efectivamente puede tornarse complejo en términos de inflación y tasa de interés por los próximos, no solo meses, tal vez podamos estar un año o dos con estos fenómenos un poco distintos a los que estábamos acostumbrados. Claudio, pero es tan poco alentador el futuro, pensando en que hemos escuchado a varios analistas en las últimas semanas, de que Chile no va a volver al escenario económico que tenía para los créditos hipotecarios hasta 10 años más en que las tasas antes de la pandemia, recordemos, estaban en torno al 2, 3% y ahora están cerca del 6% para pedir un crédito. ¿Tanto tiempo tendrá que pasar para que volvamos al escenario tan bueno? Yo creo que esa visión de una década o más o menos años tiene que ver un poco con lo que han sido los ciclos históricos de alzas y bajas de tasa de interés. Ha sido en varios años. Las bajas de tasa de interés para poder llegar al 2%, que fue lo que conocimos hasta hace un año atrás, fueron periodos bastante largos en donde se tuvieron que dar varios fenómenos económicos, fundamentalmente el fenómeno de crear ahorro suficiente para que ese ahorro financiara inversión de manera cada vez más barata y, con ello, las tasas de interés también bajaran. Pero adicionalmente... ...que permitían al Banco Central acomodar la tasa de política monetaria bastante abajo y, con ello, no presionar las... Pero también... ...ese gasto público. En la medida en que el gasto público se mantenía agotado y manteníamos un cierto equilibrio fiscal, o por lo menos no un desequilibrio fiscal como el que hemos visto en el último tiempo, también contribuía a mantener inflación baja y tasas de interés. Son tres condiciones que no vemos hoy día. Por los próximos par de años, al menos, dado que estamos en un contexto de desequilibrio grande y, por ello, las tasas de interés deberían demorarse bastante en bajar. De todas maneras, Claudio, ¿tú le recomendarías a alguien comprarse hoy día un departamento o una casa o esperar? O esperar quizás va a ser peor. Lo que pasa es que hay un fenómeno adicional a este que hemos conversado y es el fenómeno de aumento en el precio de la... que se suma un poco a todo este cóctel de ahora. Y es que, por un lado, sube el precio al que yo tengo que pagar por endeudarme para adquirir una propiedad, pero también, por otro lado, está aumentando el precio de esa propiedad. Yo espero demasiado, para tratar de optar a una tasa de interés más baja, me voy a enfrentar a, muy probablemente, un precio mucho mayor de la propiedad que quiera comprar. Y eso también es un poco inaccesible la decisión, ¿verdad? Para muchas familias y, sobre todo... Estábamos conversando con Claudio González, economista y director de inversiones GH Capital Invest. Vamos a tratar de mejorar ahí la comunicación para seguir conversando con el experto durante esta jornada.